Pero particularmente este hecho que ocurrió ayer en Maipú, en Coquimbito, me llama la atención. Mirá, ocurre en esta esquina, Necochea y Presidente Mitre. Esto es en Maipú, Coquimbito, donde anoche ingresa un llamado al 911 a la línea de emergencia diciendo miren, acá hay un vehículo que ha chocado contra una pared, directamente unas paredes que vemos allí sobre el margen izquierdo. Llega personal de tránsito del municipio de Maipú y solicita apoyo a la policía diciendo miren, acá el muchacho, el hombre, no se quiere hacer el dosaje de alcoholemia. Llega personal policial, hacen que finalmente sople la pipeta y ¿sabes qué resultado arroja la pipeta? Error. ¿Qué es lo que comentan de la policía? Arroja error cuando tenés más de 3 gramos de alcohol en sangre. O sea, no alcanza ni siquiera a medir la cantidad de alcoholización. Más de 3 gramos. Yo nunca había escuchado... Pero es que te asaltaste una bodega. Tanto nivel de alcoholización. Lógicamente este hombre que fue identificado como Juan Osvaldo Chiera, de 52 años, domiciliado en Maipú, terminó detenido y lógicamente se secuestró de su vehículo. Pero yo además del accidente que protagonizó, afortunadamente sin lesionado, tanto él como alguna otra persona que pueda haber estado en el lugar, lo que explicó allí o pudo llegar a hablar es que él intentó esquivar a un perro que se le había cruzado en el camino y por esto es que termina chocando en la pared. Lo cierto es que cuando sopló la pipeta, bueno, el resultado fue totalmente distinto a lo que él intentó establecer como argumento y lógicamente... Puede haber pasado las dos cosas, ¿no? Sí, puede haber pasado las dos cosas. Que haya esquivado al perro y por el estado de alcohol... Con 3 gramos de alcohol en sangre, ¿vos viste un perro? Puede ser, digo... Podrías haber visto un perro como un dinosaurio, digamos. Es exactamente lo mismo. Digo, pudo haber sido eso, pero el tema es que estaba con 3 gramos... Menos mal que no pasó nada ni con él ni con ninguna otra persona... Gracias por ver el video.